¡Si nos organizamos, golemos todos! Este fue el grito que unió a miles de aficionados mexicanos en el Estadio Das Dunas. Son los jóvenes pidiendo un cambio. Son jóvenes como los que en el trinco intentan hacer historia. ¡México! 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 México ha iniciado con el pie derecho en esta Copa del Mundo. Ha vencido por un gol a Camerún en su debut. Dicen que aquí en Natal es la ciudad del sol, pero este día fue la excepción. La intensa lluvia no paró, pero el calor de los aficionados venció todo. México llegaba en medio de un diluvio a su cita. Los aficionados sortearon todo para llegar. ¡México! 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 Cuando el árbitro marcó el final del encuentro, la fiesta ya estaba avanzada. Aquí comenzó todo. ¡México! 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 Ni bueno una gran fiesta. Los letreros eran insuficientes para ser usados como tambores. No van los planes, no van los planes Los delitos de la tierra Y van a probar el Chile nacional ¡México! 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 Al final, el sueño de una copa es lejano pero no imposible Y ellos buscarán alcanzarlo Desde Natal para el Universal, Alberto Torres